¿Piensas mudarte a California? Bienvenido a este video. Bienvenido a este canal Explorando California. Hoy vamos a hablar de la vida de un inmigrante en California. ¿Cómo es la vida de los inmigrantes en este estado de California? ¿Cómo viven los latinos que vienen de diferentes países de Sudamérica, Centroamérica, México y del Caribe? Mayormente cuando uno sale de su país, uno dice, ¿para dónde voy a agarrar? Tal vez tú tienes familiares en California, tal vez tú tienes familiares en Texas, tal vez tú tienes familiares en Arizona, Nueva York, en Georgia, en Florida o en diferentes partes de los 50 estados de Estados Unidos. Pero la verdad es que cuando uno llega es donde ahí uno se encuentra la sorpresa. Este video puede servirle a aquellos inmigrantes que anhelan venirse a Estados Unidos y que quieren comparar cómo es la situación de un estado a otro. Y es muy importante conocer cuáles son los estilos de vida de un estado, del otro, porque todo el país se llama Estados Unidos, pero cada estado es muy independiente del uno o del otro. Hay cosas que se parecen y hay otras cosas que no se parecen. Por ejemplo, cuando uno llega a California, California es un estado grande, es un estado muy confortable para vivir, es un estado cómodo y es un estado donde hay mucha fuerza latina. Por ejemplo, en California se habla mucho el español en todas partes de California se habla el español en San Diego, Los Ángeles, Santa Mónica, Fresno, Los Baños, San Francisco, San José, Sacramento. Inclusive California es el estado de los San, porque hay muchos, Santa Clara, San Fernando, Santa Mónica, Santa Ana, Santa Anita, Santa Clarita, San Rafael, San Pablo, San Fernando, San Miguel. Y un montón de San, por lo tanto, por lo tanto, es un estado que se habla mucho el español comparado a otros estados que no se habla mucho el español como Georgia, donde hay más raza blanca. California es un estado de los San, por lo tanto, por lo tanto, por lo tanto, California es un estado de variedad, es un estado donde vas a encontrar gente latinos, blancos, morenos, hindú, filipinos, chinís, chinos, vienamí y toda la raza del mundo. Por lo tanto, California, una de las ventajas que tiene es que los salarios están un poquito más altos que otros estados. Por ejemplo, si tú te vienes al norte de California, al área de la Bahía, entre San Francisco y San José, puedes encontrar buenos trabajos en la pintura, puedes ganar hasta 30, 40 dólares la hora. O haciendo Uber, o haciendo otras cosas. Haciendo Uber, puedes ganar alrededor de tal vez unos 300 dólares diario, dependiendo. Esa es una de las ventajas que tiene California. Pero otra de las ventajas que tiene es el costo de renta. El costo de renta ha subido últimamente en los últimos 20 años. No es el mismo costo de renta del año 2000 al año 2022. Ha habido una incrementación de renta. Por ejemplo, en San Francisco, en el año 2000, un apartamento de dos cuartos valía 1,500 dólares. Ahora eso vale 3,000 dólares el doble. Y si son zonas más caras, hasta 4,000 dólares. Entonces, esa es una de las ventajas de venirse a California. En cambio, si tú te vas a Texas, ciudades como Houston, San Antonio, Dallas y otras ciudades, tengo entendido que el costo de vida es un poquito más barato. De renta también. Allá se pueden encontrar casas hasta por 800 dólares. De tres cuartos. Pero tiene desventajas. Que Texas es un estado más estricto con los inmigrantes. Es un estado donde no dan licencia a los inmigrantes. California tiene la ventaja de que aquí te dan licencia si eres indocumentado. Solo necesitas tu pasaporte, tu acta de nacimiento. Necesitas dos recibos de que vives aquí. Por ejemplo, el recibo del agua, de la luz. Y eso comprueba y te da la luz verde de poder hacer el examen y tener tu licencia y manejar legalmente. Cosa que no pasa en otros estados. Esa es una ventaja de vivir en California porque tú puedes manejar legalmente. Y eso ha ocurrido desde hace unos siete años para aquí. En el año 2000, 2010, se sufría con el tema de la licencia porque no se podía, bueno, se podía manejar pero se corría el riesgo de que un policía te parara y te quitara el carro. Habían sus desventajas. Pero ahora, con las nuevas leyes y el gobernador que ha hecho de que se pueda obtener la licencia de manejar. Bueno, cosa que en Arizona y Texas, Florida, no dan licencias todavía. Entonces puede ser que el costo de vida sea más barato, pero estás expuesto a que te pare la policía y pueda quitarte el carro y mandarte a corte. Así que tú puedes decidir dónde emigrar, a qué estado. Todo estado tiene su ventaja y su desventaja. Ningún estado es igual. Pero puedes probar donde tú te sientas más confortable, donde tú te sientas más identificado. California tiene un clima muy agradable. Mayormente, el norte de California no es tan caliente. Tampoco es tan demasiado frío. Es un clima agradable. Tengo entendido que Arizona, Texas y Florida, en el tiempo de calor, las temperaturas bajan demasiado y la gente sufre de mucha calor. Todo depende. Del norte de California para arriba, buscando para Oregon, Seattle, Washington, el clima es un poquito más frío. Porque como que se van acercando al norte, hacia Canadá. Entonces, cada quien decide qué tipo de clima quiere escoger. Pero es importante saber los contra y los pro de cada estado. No más te estoy hablando de California y los estados vecinos, como Arizona, Texas, Nuevo México, Florida. Que mayormente son las opciones más inmediatas que la gente puede quedarse o establecerse. Yo vivo en California desde hace 23 años y yo puedo decirte que cada quien debe luchar y debe tener estrategias en la vida para poder sobrevivir, para poder salir adelante. Si tú te propones metas, lo puedes lograr, si tú te propones planes, lo puedes lograr. No importa si el estado es caro, no importa si el estado tiene muchas trabas. Entonces, el que tiene visión de triunfar, va a triunfar donde sea. Así que, California se me hace agradable, se me hace bien. Muchas familias están yendo de California por el tema de la renta, pero si son inmigrantes van a ir a sufrir a Texas porque no tienen una licencia de manejar. O a otro estado van a sufrir. Y aquí tenemos la ventaja de que los inmigrantes pueden manejar con licencia legalmente. Así que eso ya te da mayor paz, te da mayor tranquilidad. Así que espero que este video te haya gustado. No olvides siempre de suscribirte, darle un like por favor. Y de estar al pendiente de los próximos videos que estaremos grabando acerca de cómo es vivir en California, cómo es la vida en California. Gracias amigos, gracias a todos. Les deseo un feliz día. Y nos vemos en otro video. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!